Una mañana de primavera Llegará, 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 rarra Díselo a todos que ha comenzado El triunfo es nuestro, llegará Como un faro iluminando Llegará, 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 rarra Cuando en campeche se escuche claro Como rugido del jaguar Llegará, rarra, llegará, rarra Llegará, 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 rarra Cuando en campeche se escuche claro Como rugido del jaguar Llegará, rarra, llegará, rarra Llegará, 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 rarra Cuando en Campeche se escuche claro como rugido del jaguar Oyen las voces de los que sueñan, llegará, llegará, llegará Toca tu puerta, está llamando el canto de la libertad Cuando en Campeche se escuche claro como rugido del jaguar